Antes de empezar con el repaso aquí en Contacto Estrecho, lo primero es agradecer, obviamente, a Ozunlar y a la gente del Banco Rioja que nos acompañan con sus auspicios y hacen posible este programa. Y esta semana especialmente al ingeniero Baroneto que nos ha ayudado para que técnicamente hoy podamos estar al aire. La verdad que un laburo increíble y muy agradecidos todos en el equipo de Contacto Estrecho y Unlar TV. El tema de la semana, más allá de lo político, de las elecciones, ha sido el apagón de las redes sociales. Por todo lo que ha implicado, por todo lo que ha evidenciado en sí mismo esta situación generada en las últimas horas. Vamos a charlar con el doctor en Ciencias Sociales, docente de esta casa de estudios. Maxi Brom, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, excelente. Para hablar de este tema que nos volvió locos a todos el día lunes con WhatsApp, Facebook e Instagram. Pensaba, lo primero que todavía no termino yo, por lo menos, de tener claro, es qué pasó, qué fue lo que provocó este apagón. ¿Qué pasó? Es la pregunta y lo seguirá siendo. Porque hoy lo que sabemos, y podemos hablar un poquitito de eso, es lo que dicen los expertos, lo que dicen los informáticos, pero no lo que dice Facebook. Facebook, Facebook, empresa, Facebook Inc., que es la dueña de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, que comunica poco, mal, que con este apagón salió por Twitter, que era la única red que funcionaba y que no les pertenece, a decir, disculpen las molestias, estamos trabajando en solucionarlo. Es como cuando vas al banco y te dicen, se cayó el sistema, en cuanto vuelve, no sé, se cayó el sistema señor a señor y espera un rato. Más o menos ese es el nivel de comunicación con el que nos tiene acostumbrado Facebook. Lo que hoy sabemos, lo sabemos por lo que dicen los expertos en tecnologías, ha sido un problema de DNS, digo, diciéndolo muy simplemente, es aquello que nos permite, a partir de escribir Facebook.com, que es lo que nosotros escribimos, llegar al interior de Facebook. Sí, particularmente los expertos hablan de algo más específico, más profundo dentro de los DNS, que se llaman BGP, que son un protocolo que les permiten a los propios routers de los servidores saber dónde mandar los paquetes de red. El dato que hay es que pasadas las 12.30, 12.50 del día lunes, desaparecieron estas indicaciones para que los servidores sepan dónde mandarlos cuando quisieran entrar a Facebook. Y que las retiró el propio Facebook, no se saben los motivos. Y por la forma en la que comunica Facebook, tampoco se sabrán muy bien los motivos. Lo que sabemos es lo que generó la preocupación, la cantidad de memes y estas reflexiones con las que han trabajado y con las que le han preguntado a sus usuarios y a sus usuarias, seguidores de este programa, sobre algunas cuestiones que tienen que ver con esta caída. Hubo un impacto mayor, que otras veces ya se cayó, quizá no en la cantidad de horas, sino en la magnitud tampoco de cantidad de países afectados. ¿Cómo crees que lo vivieron los usuarios? ¿Qué sensación te quedó? Mirá, las situaciones son de lo más dispersa y tienen que ver con el uso que cada uno de nosotros le da a las redes. Yo siempre vuelvo sobre la importancia que cada uno les da. Vimos un montón de memes y chistes relacionados con, bueno, se puede vivir, te encontraste con tu familia que estaba enfrente. Sí, cosas que son un problema que, como todos los memes en sí mismos, no hacen más que marcar una parte de nuestra realidad y nos obligan a reflexionar en algún punto. Pero también encontramos otros problemas realmente graves. Yo hablo con muchísima gente que dice, no, mirá, tengo una roticería y al lunes a la mañana no vendí nada, porque a mí la gente me contacta por WhatsApp y para mí fue un día perdido. Recién a la noche. Y no es que el que me compraba a la mañana me pidió doble pedido a la noche. Para mí fue un día de trabajo perdido. Entonces, no para todos tiene la misma implicancia. Digo, otros que organizan todos sus trabajos en modelos híbridos o algunos todavía a distancia, con grupos de WhatsApp, que sabemos que no es lo mismo ir generando los mensajes por SMS o pidiendo que descarguen una nueva alternativa. Digo, hay gente a la que les complicó más, hay otros a los que les complicó menos y hay otros a los que puede ser una banalidad esto que sucedió, no pasó nada en estas 6, 8 horas hasta que se reintegró totalmente el servicio. Vamos a escuchar a una politóloga plantear algo parecido a lo que vos marcabas, en referencia al tema de la comunicación oficial. Ella decía, hoy el Ministerio de Salud de la Nación te comunica el turno de vacunación utilizando WhatsApp. No lo tiene el sistema. En los hechos hay un monopolio que quedó más evidenciado en algún punto en todo esto, ¿no? Sí, indudablemente. Si pensamos por dónde nos comunicamos, qué usamos mayoritariamente, digo, Facebook. Facebook, empresas, Facebook, WhatsApp, Instagram. Y del otro lado tenemos a Alphabet, que no lo conocemos por su razón social, que es Google y toda la parafernalia que tiene, todos los servicios, incluidos YouTube y los servicios que te imagines que utilizamos todos, tenemos nuestro dispositivo Android incluido. Y por fuera de eso queda muy poco. Digo, queda Twitter, que sobrevivió, tuvo algún impacto, pero fue producto indirecto, producto de la sobresaturación que se produjo. Queda Telegram, ¿sí? De propiedad rusa. Queda TikTok, propiedad de Dojing, que es una compañía china a la que Trump le había declarado abiertamente la guerra, queriendo concentrar todo el monopolio. Digo, hoy tenemos muy concentradas todas las comunicaciones que hacemos. Y esto que marcamos, no es menor. Las comunicaciones oficiales, digo, impedidas o detenidas a partir de la inexistencia de WhatsApp. Digo, no estaba previsto de otra forma. Si bien hay algunos organismos oficiales que lo hacen por varias vías, envían por mail, envían por WhatsApp y envían por SMS. Digo, lo mismo sucede con las entidades bancarias. En otros casos no está tan aceitado el mecanismo y está concentrado en una aplicación de mensajería instantánea que, si se cae, hoy venía diciendo en estos días, un poco en broma y un poco en serio, como todas las bromas que uno puede llegar a hacer, digo, no estábamos lejos de aquel escenario de película Apocalipsis Zombie buscando señales de radio o buscando pilas para la radio para tratar de comunicarnos. Digo, quedamos dependientes. Esto pone en evidencia esto. ¿Qué deberán hacer los estados si es que deben hacer algo? Si deberemos hacer los usuarios, que nosotros mismos nos vamos restringiendo en el uso que damos de los diferentes servicios que utilizamos. Un poco lo mencionaste, pero ¿cuáles son las redes sociales que te imaginás que tuvieron algún beneficio? Y al mismo tiempo, si te parece que esto, por la magnitud de tiempo que tuvo, tendrá algún impacto en el uso que realizamos de las redes de los propios usuarios. Yo creo que por la duración, esta vez muchos usuarios y usuarias están replanteándose seriamente de no tener una alternativa. Lo decimos siempre, en cada caída de WhatsApp vemos migración a Telegram. Sabemos que quienes tenemos Telegram, por cada uno de tus contactos que tenés registrados y se descarga Telegram, te avisa. Sí, está Matías en Telegram. Y vemos siempre con que ha caído una gran cantidad. A mí, más que ese dato, lo que me interesa es ver cuántos quedan. Porque dice, ¿cuánto ganó Telegram? Sí, millones de descargas en un solo día. Fue un histórico el día lunes para las descargas de Telegram y nuevos usuarios. Pero si lo mirás en el tiempo y ya pasaron otras caídas, y lo puede hacer cualquiera desde su dispositivo, que use Telegram, vos ves todo lo que ingresaron, una semana después volvés al lunes y va a haber un montón, dicen, usuarios desconocidos. Ya se borró la cuenta. El tema es mantener el uso, sostenerlo y tener vías alternativas. Digo, ¿usamos WhatsApp? Sí. Usamos Telegram, tiene sus particularidades. Tengamos vías alternativas de comunicación porque puede ser riesgoso concentrar todo en una sola vía de comunicación. En la última, Maxi, pensando en que esto puede volver a ocurrir, ojalá que no, pero es una posibilidad bastante cierta, quizás no a la misma magnitud, pero puede volver a pasar, ¿qué debería cambiar? ¿Qué deberíamos cambiar o qué regulaciones deberían aparecer que hoy no están? Sí, en primer lugar tiene que ver con las regulaciones propias. Digo, porque imaginemos cualquier escenario, ¿qué puede hacer el Estado para pedirle que funcione bien una empresa que está en los Estados Unidos? Digo, nosotros, como usuarios, como usuarias de estos servicios, no ir cercando nuestras posibilidades sabiendo que tenemos tantas. Obviamente, todos queremos estar donde está el resto. Yo tengo Telegram y tengo tres contactos y yo, de hecho, hay usuarios y contactos con los que me comunico solamente por Telegram, porque sé que utilizan esos. Hay otros con los que lo hago por WhatsApp, la mayoría, queremos estar ahí donde están. Hoy sabemos que el principal competidor, y se ha manifestado así en los últimos cortes, es Telegram, aunque existen otros. Digo, sabemos que también existen otros. Pero obviamente vamos a estar ahí donde esté el resto, porque nuestra intención comunicativa es la misma. Estar en contacto, acceder al dispositivo y mandarle a alguien que sé que lo va a leer y me va a contestar en la inmediatez en la que yo pretendo que sea respondido ese mensaje. Maxi Brón, doctor en Ciencias Sociales, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, espero que no charlemos de vuelta de esto, que hablemos de otras cosas, que no vuelva a caer por los nervios de todos, pienso. Ya veremos. Por lo menos que nos agarren más preparados. Cualquier situación de crisis, que nos agarre más preparados. Si seguimos el ejemplo de Facebook, en cuanto a su comunicación, no ha aprendido, porque no es la primera crisis que tiene. No maneja bien las crisis, ni las políticas, ni todo lo que ha sucedido comunicacionalmente, deben estar preparados para, por lo menos, comunicar mejor ante una falla de esta magnitud. Abrazo enorme, gracias. Ahí está Maxi Brón charlando un poco de redes sociales y lo que fue este apagón. Y justamente con ese tema le doy el pie y la bienvenida a Natalí Lotier. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás?